Bienvenidos a Central Informativo. Adiós al puente de Plaza Dorada. Ayuntamiento de Puebla lo retirará el 17 de agosto. Y es que los días están contados para el puente de Plaza Dorada, pues el Ayuntamiento de Puebla planea retirarlo el 17 de agosto en el día del peatón. Edgar Berlás Tirado, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, compartió que el proyecto solo depende de un tema de logística. En su momento, Berlás Tirado precisó que además del puente de Plaza Dorada, también se contempla el retiro del puente de la recta Cholula, debido a que se había convertido en un crucero conflictivo. A la par de estos retiros, destacó que se reforzarían la cultura vial, ya que serían sustituidos por pasos a nivel de piso, con el fin de evitar situaciones como la que se registra en Plaza Solesta, el cual afirmó nadie en respeta y es usado para rancones. Fallece Ana Laura Martínez Escobar, regidora del Ayuntamiento de Puebla. En la mañana de este miércoles 9 de agosto se reportó el fallecimiento de Ana Laura Martínez Escobar, regidora del Ayuntamiento de Puebla. Esta noticia fue confirmada por compañeros de la también presidenta de la Comisión de Vigilancia, entre ellos el regidor morenista Leobardo Rodríguez Juárez. Ana Laura Martínez fungió durante 25 años como enlace de operaciones en los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Su ingreso al Ayuntamiento de Puebla se dio en la pasada administración municipal a cargo de la morenista Claudio Rivera Vivanco, donde desde el inicio de la gestión municipal en 2018 a su término en 2021 fue presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Al cambio de dirigente municipal, Ana Laura Martínez Escobar se mantuvo como regidora del Ayuntamiento, pero ahora de la Comisión de Vigilancia, cargo que ocupó hasta este 9 de agosto cuando se informó sobre su fallecimiento. Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad sufrió un ataque después de que cortó la luz en una casa en Puebla. El ataque ocurrió en la privada 19 Poniente entre la 43 y 45 Sur de la colonia Belisario Domínguez en Puebla. En el sitio se suscitó una discusión debido a que un trabajador de Comisión Federal de Electricidad llegó a hacer el corte de la luz por un adeudo en el recibo. Sin embargo, el dueño del lugar sacó un palo de un vehículo para amedrantarlo. El secretario de Gobernación del Estado, Javier Aquino Limón, indicó que la Secretaría de Salud impuso una sanción en contra del director del Hospital de General de Caclán de Osorio, esto por la negligencia cometida en contra de Belén Reyes, mujer embarazada que perdió la vida tras no recibir atención médica. El funcionario estatal señaló que la Fiscalía General del Estado está al pendiente de la investigación para determinar si existe responsabilidad de los médicos. Por lo pronto, dejó en claro que el director del Hospital de Caclán de Osorio ya fue sancionado. Aseguró que desde la jurisdicción sanitaria se le ha dado seguimiento a en el caso de Belén Reyes, quien perdió la vida el 26 de julio al estar en labor de parto. Recuerda que para más información puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y esto fue Central Informativo.